¡Venga tu madre! ¡Sabe para estar bien hasta la ventana! Pues ya conocen mi equipo de sonido totalmente tal cual Pero hay muchas dudas sobre lo que es el sistema de bajos ¿A qué me refiero con esto? De que pues mucha gente se pregunta por qué suena así o por qué suena tan fuerte Porque muchos ya saben o la mayoría sabe que yo solamente traigo dos subwoofers de 12 pulgadas Pero pues con esos subwoofers de 12 pulgadas la neta literal hago un desmadre Porque ya saben que pues para eso son dos subwoofers re-audio de la marca re-audio modelo XXX También es a cada rato me preguntan qué marca son Porque pues cuando los he mostrado así por encima Pues nomás dice una figura 3X pero pues no dice la marca Nomás trae el símbolo de la marca Los que saben pues ya la conocen Los que no pues son re-audio modelo XXX que es el tope de gama Pero pues ustedes ya saben que solo son dos 12 en una caja relativamente pequeña O sea muchos me han preguntado Oye güey ¿Por qué suena tan duro tu audio? O será que traes otros subwoofers por ahí escondidos No sé pues la parte de abajo de atrás del asiento Y sí muchos muchos de hecho habéis recibido comentarios En el Instagram pues referente a eso Que si nomás son dos 12 o traigo cuatro 12 o qué onda O por qué suena así tan fuerte mi audio Ya que o sea no es de que sea la gran cosa mi audio Pues hay muchos audios que suenan muchísimo más fuerte que el mío Pero aquí lo curioso y lo interesante de mi audio Es de que con solo dos 12 carnales Se lograron más bien unos buenos resultados Bien chingones Y pues quiero aclarar sobre de esas dudas De por qué está sonando así mi audio Y este pues es sobre la caja obviamente Este y pues ya que pues como les comento Me han dejado bastantes mensajes sobre de eso Y pues en este video se va a tratar de eso carnales Les voy a dejar también algún demo Unos tricks Y pues del poder Pues no del poder sino que Lo que es capaz Que se puede Uno lo que se puede hacer con dos subwoofers Solamente de 12 pulgadas Sin necesidad de meter paredes Sin necesidad de meter 4, 5, 10, 20 buffers O sea digo Cada quien este Ya que hay proyectos diferentes Para cada persona Para cada auto Y para cada gusto Este no demito ninguno Todo de hecho Todo lo que sea referente al audio La mayoría me gusta Pero pues esto va más enfocado A las personas Que no quieren meter tantos subwoofers En sus proyectos O en sus carros Ya que pues Por cuestiones de espacio Por cuestiones de aquello Del otro No quieren meter tantos subwoofers Ok Entonces pues nos vamos a enfocar Más en eso carnales Este porque pues yo sé Que a lo mejor va a llegar gente Que digan Ah pues es que yo con Que yo metí No sé 4, 12 o 2, 15 o 20, 15 Si pues suenan más duros No yo sé que sí carnales Eso lo entiendo Y lo sé totalmente Pero nos vamos Como les comento Vamos a enfocar en eso En las personas Que no A veces no cuentan Con tanto espacio Este Y pues no quieren meter Tanto Tanto subwoofers En su cajuela Entonces ahorita Los voy a resolver Vamos a hablar un poquito De eso Y pues les voy a dar Algunos tips Para que su audio O más bien Para sus equipos De sonido Sea la marca Que tengan Ya sean marcas premium Marcas No premium Este Les puedan sacar El mayor provecho A sus aparatos carnales Este Y pues no gasten en vano Les digo Porque a mí una vez Ya me pasó Incluso con este equipo De sonido Este que muchos ya conocen Esa historia Pero bueno carnales Entonces Vámonos para ahí abajo Para sacar el carro Y pues para mostrarles La caja Porque ya pues muchos Me han dicho Que por qué no muestro Bien mi caja O que escondo ahí Pero bueno carnales Pues así comenzamos Con el vlog del día de hoy Y pues vámonos para allá Y pues listo carnales Vamos a sacar Ahorita el GTI Porque como lo tengo Bien pegadito Aquí al lado Que es la pared Este Pues no No puedo abrir la cajuela Así que Vamos a sacarlo Y fuga Bueno no fuga Porque nomás Lo voy a mover Para adelante Eh ya Ya lo tengo listo A ver Vamos a darle poquito En cuanto libre Lo que es la parte De la cajuela Creo que Que con esto Es más que suficiente Ah ese pinche sensor De la De la cajuela Como me Como me estresa Y antes de que se me olvide Carnales Pues ya saben Que este GTI Bueno este hermoso GTI La verdad está hermoso Eh no me van a dejar mentir Pero eh bueno Eh está en venta No se les olvide Para los que estén interesados Dejo siempre mi Instagram En la descripción de los videos Porque siempre me preguntan Güey cual es tu Instagram Y en cada Casi en cada Yo creo que es raro el video En que no os dejo ahí En la descripción En mi Instagram Para si me quieren contactar Este pues ya saben Ahí está el kilometraje Que trae Cuarenta y siete mil Ochocientos Ochenta y cuatro Este y pues Ahí está Se lo quieren llevar Pues ya saben Mayor información Contáctame en mi Instagram Y pues vamos a abrir La cajuela Carnales Y pues para los que No conocían bien Lo que es la caja Pues aquí está Porque como les comento He recibido bastantes mensajes Que por qué no muestro Mi caja Por qué no les paso medidas Por qué esto Por qué el otro Que escondo allá atrás De la caja Si hay más subwoofers Si que esto Que el otro Que si traigo más amplificadores Allá abajo Y no carnales Esto es meramente Con lo que cuento Con el sistema de bajos Que es este amplificador Wolfram Modelo 7500 Y solamente Un par de subwoofers De 12 pulgadas Como pueden ver carnales Pues es una caja Pues para estos subwoofers Que son pues Subwoofers Relativamente grandes En cuanto a potencia En cuanto al espacio Que ocupan Para la caja porteada Y pues esta caja Es una caja muy pequeña Ya que pues Se pueden fijar La mayoría de la caja Está a los límites De lo que es mi cajuela Vaya Porque no modificamos Nada de que quitar asientos Para hacer una caja Más grande Hacia allá O no sé Este no se hizo Una caja más alta O sea Se pueden hacer muchas cosas Agrandar la caja Sí Pero es lo que yo no quería Modificar Por decir mi carro En cuestión de interiores Yo quería que pues El cajón Está bien No me interesa Sacrificar toda la cajuela Pero siempre y cuando No rebase límites De cajuela Como por decir Aquí está Pues aquí al mero filo De lo que es Donde va la tapa De la cajuela La sombrera Como le llaman Y pues se pueden dar cuenta Si abarca toda la cajuela Pero de todos modos No deja de ser Una caja pequeña Para estos subwoofers Este Así que Obviamente Si le hubiéramos hecho Una caja un poquito más grande Pudiera Que sonara un poco mejor En cuanto a frecuencia Y en cuanto Pues un poquito más fuerte No sé la verdad Este Pero Ahí está mi caja carnales Les voy a mostrar Otra cosa Que Fíjense que Que Regularmente no lo muestro Porque se me hace irrelevante Que ese es Es el port carnales Desconozco el diámetro Son como No sé Como unas 4 pulgadas Y pues de profundo No me acuerdo Pues obviamente no se ve Está todo oscuro Yo lo pinté negro Ya que me gusta Que siempre Quede bien sobrio Todo esto No me gusta Porque todos me dicen Píntale rojo Aquí Píntale amarillo Píntale No Yo no soy de ese tipo De hacer ese tipo de colores En cuanto En cuanto Perdón a las cajas Y eso Yo quiero que quede todo negro Así bien sobrio O sea bien No sé Me gusta así que quede Que no se ve así Tan Tan Llamativo Este Y pues Por eso No se ve tanto Lo que es la profundidad Del port Desconozco las medidas Carnales Obviamente Yo sé que a lo mejor Ustedes me van a preguntar Después es que ustedes Me van a preguntar Wey ¿Cuáles son las medidas De tu caja? Y eso La verdad Las medidas carnales No las recuerdo Sinceramente No me acuerdo Ya tiene esa caja Que se hizo hace como dos años Que se fabricó Y la verdad Sinceramente Perdí las medidas No me acuerdo Y pues me da huevo A sacarle medidas ahorita Pero aunque yo les pase Las medidas carnales Ojo Es un tip Es el primer tip Que les voy a dar Aunque yo les pase Las medidas de mi caja A ustedes Si no tienen un carro igual Si no tienen unos buffers iguales No les va a servir Para nada Las medidas O sea Las medidas Les pueden servir En cuanto a referencia Para la cajuela Para el espacio De la caja Pero si yo les paso El tipo de por Medidas de por No les van a servir Carnales Porque ese es un error Que cometen La mayoría O demasiados Que yo he visto Carnales Esto lo hace gente Este Que no está Empapado En este ámbito Del audio Que no sabe muy bien O que va empezando Ya que Piensa Por decir Con las mismas medidas De mi caja Y de exactamente Así como está Va a llegar en otro carro Con otro subwoofer Si va a sonar igual Y no carnales Puede que suene Hasta peor Que perjudique En su sistema De audio Porque siempre Todas las cajas Carnales Tienen que ir fabricadas A especificaciones De los bajos Y de su carro Y también influye mucho La música que escuchan ustedes No se dejen ir Carnales No se equivoquen Así que aunque yo les pase Las medidas No les van a servir Carnales Este No es de que Porque carajo Me las han pedido O sea muchas veces Me las han pedido Y pues nunca las paso Porque aparte No me las sé Este Pero carnales Este No se dejen ir Ya les dije No les van a servir Estas medidas Si es que no tienen Un carro igual Y si no tienen Unos subwoofers Iguales Así que No cometan ese error Y siempre pues lleven Lleven sus A diseñar sus cajas Con alguien que sepa Porque si no Su sistema de audio No va a funcionar Como debería Es meramente por eso Carnales Que estamos haciendo Este video Ya que mucha gente Está confundida O mucha gente No sabe Sobre de este tema Yo no digo Que sea un experto Para todo esto Del audio Porque mucha gente Piensa que en realidad Yo soy un experto Una persona que sabe Demasiado Y la verdad No carnales Yo solamente Meramente soy un entusiasta De lo que es Del audio car Nada más Me encanta Todo este ámbito Sé un poco De teoría Y en cuestión A eso Pero hasta ahí Carnales Porque he recibido Bastantes preguntas De equipos Que tienen ustedes Y cosas así A lo mejor Que pues yo en realidad No sé O no se las sé Resolver al momento Pero es que no es Que yo sea un técnico O sea un instalador Así profesional La verdad No carnales Yo solamente Como les comento Soy un entusiasta Pero sé Algunas pequeñas cosas Así que ahí Discúlpeme Si a veces No le respondo Sus dudas O sus preguntas Carnales Y pues A lo que veníamos En este video Que lo más importante O como hacer Que tu sistema De audio O sacarle El mayor provecho A tu todo Tu sistema Tus aparatos Carnales En cuestión Este Pues sí En general Miren Lo más importante Aquí Para el sistema De bajos Carnales Es la caja Así es Carnales Si ustedes Tienen Unos buffer Super premium Un amplificador Muy chingón Baterías Este Sistema El sistema Eléctrico Muy chingón Aunque ustedes Tengan eso Y ustedes tengan Una mala Una mala caja O una mala Este Mal diseñada Una caja mal diseñada Mal fabricada No va a sonar Porque ustedes ya saben A mí ya me pasó Carnales Y este Obviamente Con este video No quiero que ustedes Cuando estén Cuando son principiantes O O Cosas así Que vayan empezando Y que vayan armando sonido Este Conectan ese error Que yo cometí Siempre Carnales El 80% De cómo se va a escuchar Su sistema De bajos Para Para otro segmento Dejamos Lo que es Las bucinas De voz Y cosas así Pero el sistema De bajos Carnales Para que su sistema Le saquen El mayor provecho Lo más importante Cosa número uno Es la caja Carnales Tienen que llevarlo Con una persona Que sepa diseñar Bien cajas Hay demasiadas personas En este ámbito Demasiados instaladores Que fabrican cajas Que diseñan cajas Sí Pero no todos Escúchenlo bien No todos Saben diseñar Una buena caja Carnales Y la neta Como les comento A mí ya me pasó Pero por eso les digo Este Más vale siempre Pagar un poquito más Porque me ha tocado ver Que venden cajas Súper baratas Y digo Y no está mal La verdad Pero Hay veces que la gente Por ahorrarse algunos pesos Van con el pulano De aquí de la esquina O casi casi Con el tortillero Y dices No mames O sea Y es cuando ya Sus equipos Ya no suenan Como deben de ser Y es cuando dicen No mames ¿Por qué mi equipo no suena? O ven equipos similares Con equipos similares Y oye ¿Por qué mío no suena Como el tuyo? O así Y es por eso Carnales En cuestión Es la caja Carnales Es como si yo les dijera Como en el ejercicio Este Tú puedes hacer mucho ejercicio Puedes matarte todos los días Dos, tres horas Correr dos, tres horas Y hacer mucho ejercicio Pero si tu alimentación El 80% Es la alimentación Si tu alimentación No es la adecuada No vas a lograr Grandes resultados Aquí lo mismo Carnales Puedes traer los equipos Más cabrones Más cabrones del mundo Pero si traes una caja Muy puteada Y muy mal diseñada No va a sonar No va a sonar Carnales Y pues Si no quieren dar validez A lo que les estoy diciendo O si algunos no creen Digo Los que saben Saben que estoy en lo correcto Pero los que no Les voy a dejar una prueba De lo que digo Ya lo he mostrado En bastantes videos Pero les voy a dejar Otra prueba Carnales Del poder que tiene Este audio Vámonos con un demo Con un head trick Y ya ustedes me dicen A su puta madre Y pues ahora Vamos a grabarlo De aquí afuera Carnales Para tener otra perspectiva Otra vista Venga tu madre Se va a baratar Ve hasta la ventana A su puta madre Y pues literal Carnales Eso es lo que se puede hacer Con solamente Dos subwoofers De 12 pulgadas O sea Ustedes ven No traigo nada más Más que esto El amplificador Y solamente Dos subwoofers De 12 pulgadas Ya que Me ha tocado Pues escuchar audios Que traen más equipo Más subwoofers Y cosas así Y a veces Suena igual O suena menos Que este equipo Y no estoy demeritando Ninguno Carnales De hecho O sea Felicidades Para todas las personas Que logran armar Sus equipos Y la chingada Pero eso sí Carnales Muchas veces No los hacen sonar Como debería Por eso mismo De la caja Carnales Aquí la caja Es lo más importante Como les comento Yo no soy Quien para decirles O sea ¿Sabes qué? Tu caja no sirve O algo así No yo Cada quien O sea Pero sí Carnales Aquí lo más importante Es esto Así que Pues no lo dejen pasar Si ustedes Les dan cajas Muy baratas O algo Pues no lo dejen pasar Carnales Que este tip Que les estoy dando Es bastante Bastante importante Y lo he visto En varias personas Que cometen El mismo error Que van con La persona Que hace tortillas O con lo que De la dulcería Que les fabrica Una caja barata Este Y no carnales Bueno También me ha tocado O sea No crean También me ha tocado Ver y escuchar De personas Que van con O sea Con instaladores Que cobran demasiado También hay unos Que se pasan La verdad Porque tiene Que tiene que haber Un balance No un equilibrio Precio Costo-beneficio ¿No? Pero hay unos Que también se pasan De lanza Que cobran Hasta las perlas De la virgen Y la neta Digo Me ha tocado ver Y también O sea No crean Que les dejan Sus cajas Porque ahí Más que nada Les cobran Diseño En cuanto a Lo bonito Que les hacen Unas vistitas Y acá Digo yo La neta A mí no me gustan Esas mamadas Cada quien Pero les cobran Mucho eso Y no Les sacan Las perlas De la virgen Por una caja Digo o sea No es que esté mal Pero más bien Aquí lo más importante No son las vistas Ni nada Son los diseños Y cubicaje Que sepan Cubicar una caja Eso es lo más importante Que sepan Cubicarla Este para Para que ahora Si sacarle El mayor provecho A sus subwoofers Ya sea Aunque tengan Subwoofers De marcas Por decir Como unas Pioneer Me toca escuchar Pioneer Que suenan Bastante bien Incluso Hay visto Equipos Con Pioneer Que hacen Airtricks Y digo No mames Que paso Lanza Ya que los Pioneer Son subwoofers Muy económicos Y la neta Jalan bastante bien Pero obviamente Con una caja Súper bien diseñada Entonces Eso es meramente Carnales Lo más importante Para sacarle Todo el provecho A tu equipo En cuestión de los bajos La caja La caja No se les olvide No lo dejen pasar Siempre antes De hacer una caja De mandar a hacer una caja Asesórense bien Con quien la van a mandar a hacer Yo no les voy a ahorita Recomendar Este Ah Vayan con él Vayan consultarlo Con Algano Con Perengano No No Porque yo sé Que hay varios Ahí en el mercado O en este ámbito Que son muy buenos Para hacer cajas Pero si Asesórense bien Carnales De quien les va a diseñar Su caja Ya que eso Es la clave del éxito Para que su audio En cuestión de los bajos Suene durísimo Carnales Y pues Con esto Concluimos Carnales Ya les pasé El tip Más importante Para poderles Sacar el mejor Provecho A sus bajos A su sistema De bajos Carnales A sus buffers Este Que Bastantes personas Me mandan mensajes Y siempre he visto En los grupos de audio Que es de lo que Mayor duda hay Y pues De lo que La mayor gente Pues comete Pues errores ¿No? En cuestión de De esto Así que Pues no lo dejen pasar Carnales Y espero les haya servido Esta pequeña plática Que les di Este Como les comento Yo no soy Un experto en audio La verdad no Solamente soy un pinche Mortal Un entusiasta Que le gusta Este cotorreo Nada más Carnales Pero no soy profesional Profesionales Hay bastantes Allá afuera Yo no Carnales Solamente me gusta Este cotorreo El audio Y nada más Este Pues con esto Vamos a concluir este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Que es lo más importante Que es a lo que yo Quiere llegar Que les sirva Como consejo Y como tip Para ustedes Los que van empezando Y los que no Los que no tengan noción Sobre esto Así que Carnales Ya saben Dejen su buen like Su buen comentario Que tal les pareció Y los que son nuevos Para suscribirse Que me ayudan bastante Así que siempre les mando Buenas vibras Y se me cuidan siempre Saludos para todos